Bueno, mi gente, venimos con un deseo diferente. Baila, baila. Encuentro, baila y la mente olvida, ¿ok? Madrid, tíbera, vamos, 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 vamos. ¡Ale, María! ¡Eso sigue con el feliz! ¡Eso es lo mismo! ¡Ale! ¡Venga, ale! ¿Dónde? Te llama, te llama, te llama. ¡No, pero soy feliz! Que yo tengo mi manera Tengo mi propia esquina Desde como yo quiera No es como yo quiera Si, no sé, muchachos Yo soy así Guarda la cama sin fuerza Como loco Por mi par a la parte de ese cabrón Con ti uno Si, no sé Yo soy así ¿Venga, ale? Yo soy así ¿Venga, ale? ¡Suscríbete al canal! pero feliz si no sé tu amor yo soy así un poco loco pero feliz oye si lo sé yo soy así un chiquito lo tengo yo soy feliz si no sé tu sabes yo soy así un poco loco pero feliz oye que no me digan nada yo soy feliz así pero mi locura te juro que soy así así yo lo sé yo soy así no lo sabía pero feliz quiere que yo te diga quiere que yo te mire si no le gusta como un sueño y se vayan pa' la venta sabe una con una ay ay yo soy que chévere y 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